Realizado este miércoles plantón de maestro frente a la Secretaría de Educación, los docentes se prestan ahora a participar del paro nacional convocado por FECODE para este jueves. Sí, el magisterio está convocado para un paro de 24 horas a nivel nacional. Nos van a acompañar los estudiantes universitarios, es decir, van a estar las universidades públicas también para exigir garantías para la educación superior ahora que se acabó el programa Tres Pilos Paga. Igualmente, la idea es que la asamblea que se va a hacer mañana en el Colegio Diego Hernández a las 7 de la mañana, definirá en lo local qué vamos a hacer el día viernes y cuáles son las propuestas para la próxima semana, en tanto que esperamos que hoy se resuelva entre la fidu previsora, entre la contratista Foscal CUT y las direcciones sindicales la problemática de la ciudad. Con estas protestas, el municipio ha decretado la anormalidad académica, ha hecho que ha motivado la reacción de los docentes. Bueno, eso lo hizo en el mes de mayo el secretario y es una responsabilidad que la hemos denunciado porque no se puede atentar contra un servicio esencial de los niños y niñas y jóvenes negándole el servicio de comedor y negándole, por otro lado, el transporte escolar. Pero también sabemos que la suspensión del servicio por parte de las empresas obedece al no pago de los contratos en su totalidad y no es como dice el secretario que lo suspende porque no hay garantías y no hay normalidad académica. Con la declaratoria de anormalidad académica, el gobierno municipal suspende de forma transitoria transporte y alimentación escolar.